Para el buen pechas, allá en el sabatónico, ya vas Bailemos todos la cumbia chida, que su sabor ya nos tiene igual Pues tiene ambiente y es conocida, porque es un ritmo muy tropical La meta chavos, que cumbia chida, derecho, que bien está, ahí bailemos Que está bien chida, al ritmo, que cumbia va, ahí la meta Y esto va dedicado, para todas las colonias de la capital de México A ver mi güey, me sigue en el palo de San Por, no más que detenido, la colonia Moreno El peñón de los mayos, la colonia Guerrero La Vallejo, la Chacúa, la Santanita La Agrícola Oriental, Santa Basta ¡Bájate Humberto! ¡Pámonos! ¡Ay no más, mamón! ¡Pámonos! ¡Uh, uh, uh! A tu chava que de brinquito vas a bailar Y ojo de mano que no se acaba La cumbia chida se iba a durar ¡Uh, uh, uh! La mitad, chavos, que cumbia chida Derecho, que bien está ¡Ay, bailemos! Que está bien chida al ritmo Que cumbia va a bailar Es que te hicieron falta unas ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, uh! La Jamaica, la B.C., la Aragón La Romero Rubio, la San Felipe Veinte de noviembre También la Candelaria de los Patos ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí voy tirando pasos de ambiente Porque esta cumbiamba está bien prendida Aquí voy tirando pasos de ambiente Porque esta cumbiamba está bien prendida Con abarque tres puntas y agua ardiente Así se baila la cumbia en montería Con abarque tres puntas y agua ardiente Así se baila la cumbia en montería Aquí voy tirando pasos menuditos Voy dándole vuelta el ruedo con mi negra Aquí voy tirando pasos menuditos Voy dándole vuelta el ruedo con mi negra Con cuatro paquetes, vela y un traguito Así se baila la cumbia sabanera Con cuatro paquetes, vela y un traguito Así se baila la cumbia sabanera ¡Irene! Y los amigos del sonido ¡Así! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que lleva muchas cosquillas, con un pañuelito rojo en el cuello, así se baila la cumbia en barranquilla. Con un pañuelito rojo en el cuello, así se baila la cumbia en barranquilla. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella me dice que puede ser mi dueña, que nada es imposible cuando se ama con verdades. Y si algún día yo llego a ser sueño, primeramente debemos hacer un trato. Ella me enseñe a mí a cantar norseño, que yo le enseño a cantar cumbia y vallenato. Y uniremos nuestros corazones, como se unen los ríos y los mares. Y uniremos nuestras canciones, serán muy bellos nuestros cantares. Y uniremos nuestros corazones, como se unen los ríos y los mares. Eran tan bellos nuestros amores, como las flores de los rosales. Oye, Nacho, apésame. Me dice que el amor nunca ha tenido fronteras. Y se olvida con la ausencia cuando es puro y verdadero. Ni lo separa ninguna barrera, porque el amor es fuerte y duro como el acero. Por eso nada nos podrá separar, aunque sea. Y uniremos nuestros corazones, como se unen los ríos y los mares. Y uniremos nuestras canciones, serán muy bellos nuestros cantares. Y uniremos nuestros corazones, como se unen los ríos y los mares. Eran tan bellos nuestros amores, como las flores de los rosales. Y uniremos nuestros corazones, como las flores de los rosales. Música 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 Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Ya que a mi lado has venido estoy para contemplarte Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Música 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 Los círculos llevan las telas prendidas Se lleve a madrugada Golpe de tambores y un grito alegre Donde bailan la cundiambas Y la tradición De un poplor alegre Ella le da luz y belleza Mi tierra colombiana Es la cundiambas Que muchos la cantan Porque le hace dar la sensación de bailarla ¡Uh! ¡Hey! ¡Uh! Si es cumbia colombiana Vamos a bailar la cumbia La cumbia colombiana Vamos a gozarla Hasta por la mañana ¡Uh! 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 Poli, una cabrosa, y poli, sabrosa, y esto para que lo goce, Tete Moral. Búbem, búbem, búbem. Aar, búbem, 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 búbem. ¡Hey! ¡Bossa! ¡Bossa, favor! ¡Umbria, golubiana! ¡Urra! ¡Abroso! ¡Hey! 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 ¡Umbria! ¡Umbria! Hay dos de cumbiambas Y los bailadores forman un círculo Y llevan estermas prendidas Y llevan madrugadas Porque de tambores y un grito alegre Donde bailan la cumbiambas Y la tradición De un poplor alegre Que le da luz y belleza A mi tierra colombiana Es la cumbiambas Que muchos la cantan Porque le hace dar la sensación de bailarla ¡Umbria! ¡Uhh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto para que lo voce! ¡Uuá! 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 Vamos a bailar la cumbia, la cumbia colombiana, vamos a gozarla hasta por la mañana. ¡Ey, ey, ey! Con un trayecto de aguardiente, así goza mi gente. En Monterrey, Ladero, Reynosa, Saldío, Moncoba. ¡Gracias! ¡Gracias!